... Además, si agradecéis un poquito, dicen lo mismo, o sea, una cosa y la otra. Dicen, ¿no podemos predecir cuándo va a ser la siguiente? Claro, evidentemente. Y ya cuando les preguntan, y usted como experto en la materia, ¿qué recomendaciones daría la ciudadanía presentadora y con ganas de depurar? Vamos a buscar polémica y dice, pues hombre, la recomendación que damos es no te acerques mucho, no voy a ser que salpiquen. Y esto le vale pa virus, le vale pa voluntari, le vale pa política, que son los que más salpican. Y confieso que lo que me asustó fue perder de vista mi COVID, mi barriga no eclipsa incluso cuando está un fólicor. Entonces, mientras ibas por los pasillos cogiendo latas de puta madre, porque utilizamos toda la técnica del muñeco de guiñol, no pa siempre. Sí, hicimos llenar el carro, ¿no? Y es por eso que esta noche está mal, triste del mundo. A las cinco horas se abrió la bolsa. De casualidad no me preguntáis cómo. Bueno, ya se me había olvidado lo que tenía que meter en la... Así hemos hecho todo lo que hemos hecho. Joder, coger el pimiento y ponerle el código de varas encima. Hostia. Y bueno, pues eso sí, pandemia. Ya con pandemia vas con los guantes flojos y resbala más aquello que la vaselina caducada. Yo calculo que puede haber sueltos más o menos ahora como 827 epidemiólogos. Más o menos, de habla hispana, ¿sabes? Así como... Bien. ¿Esta gente de qué vivía hasta marzo? ¿De la gripe? ¿Quieres abducirnos para estudiarnos mejor? Ten cuidado a quién eliges. Hay mucho capullo en flor. Si pretendes curarnos sin meter un bisturí, te acusarán de pseudociencia y no te dejarán vivir aquí. Yo creo que esto... No es a vosotros, pero yo esto de las pandemias las quitaba, ¿eh? No nos compensa nada. ¡Gracias!